Hola amigos, estamos acá en un nuevo video, ya viendo los álbumes de Caníbal Corps a niveles más recientes Bueno, relativamente reciente, vamos con el álbum Kill del 2006 Bueno, primero que nace este álbum, yo no lo conocía y me tocó estar presente en un recital de Caníbal Corps acá en Santiago cuando vinieron y me tocó escuchar muchos temas de este álbum y no sé quién decía, que era un excelente álbum, el Kill, que tienes que escucharlo que de lo mejor álbum es de Caníbal Corps, entonces yo me puse a escucharlo mucho tiempo después, o sea, no había pasado desapercibido no le había tomado atención, bueno, también tiene que ver como que la carátula del Kill no dice nada, dice Kill, entonces como que uno pierde el increíble como las portadas hacen que la gente escuche los discos, impresionante, no le tomé atención, no lo escuché, si es que alguien habló no tomé atención y resulta que al escucharlo, ahora completo, me di cuenta que el álbum es una reliquia y de los mejores de Caníbal Corps ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de trémolos y sonido brutal y también tiene una gran participación de Pat O'Brien Pat O'Brien que es el guitarrista que, bueno, ahora tuvo unos problemas y lo sentenciaron porque tenía un problema como de locura pero es un excelente guitarrista acá, los riffs que pone y los solos son brutales y el sonido y el álbum es totalmente brutal de principio a fin, son 13 himnos, en este caso el Kill en los rankings de Caníbal Corps siempre está bien rankeado, este álbum es uno de los mejores, los más técnicos, más brutales tiene un sonido increíble y la mejor performance acá de Corps Grinder, aquí suena muy bien, sonido brutal, así los gritos es muy dinámico el álbum completo, es de los mejores, o sea, este álbum tenía que reseñarlo porque me pareció bastante bueno y brutal y bueno, ahora estoy de acuerdo con mi amigo que me hablaba del Kill, así que vamos a reseñar este álbum el Kill de Caníbal Corps este álbum del año 2006, 20 de marzo de 2006 para mí son recientes todos los álbumes del 2000 para adelante, no sé si no me, para mí old school son del 90, 80 y 2000 para arriba son, para mí son cosas recientes, no sé si hablo de 20 años, o sea, será mucho, pero bueno es de los álbumes mejores de Caníbal Corps, el Kill, que aquí fue producido por Eric Rutan, que aquí se la dio el productor y después fue, ahora pasa a ser integrante de Caníbal Corps y tiene un excelente sonido, excelente producción incluso tuvo un ranking en el Billboard tiene videos para el Make Them Suffer y Dead Walk Interno, dos temas que están con videos dicen que la portada la hicieron así porque no se ponían nunca de acuerdo al final hicieron como un artwork interno, así como sale como un asesino, así como un tipo con cuchillo pero es como bastante original y distinto así de los álbumes que no tienen portadas brutales, así de Caníbal Corps pero el sonido es como aplastante, es un sonido death metal brutal, abundante con muchos riffs estos riffs de O'Brien que es brutal, o sea, aquí se lució Pat O'Brien con las guitarras y escribió canciones también aquí estaba muy bien y eso le da el de aquí en adelante, bueno también volvió Barrett, que se había ido, volvió y se formó como una gran alineación con George Cobreisen Fisher en las voces, Pat O'Brien en las guitarras, Rob Barrett en las guitarras Aleph Webster en el bajo y Paul Mazurkiewicz en la batería este álbum Kill del año 2006 bueno, los temas son bastantes temas, el primer tema es The Time to Kill is Now después viene Make Them Suffer, después viene Morded, Worship, Necro Sadistic Warning, Five Nails Through the Neck después viene Purification by Fire, Purification by Fire, después viene Dead Walking Terror, Barbaric Blood Guionings The Discipline of Ravage, Brain Removal Device, Maniacal, Submerging in Boiling Flesh y el último tema Infinite Misery que es instrumental 42 minutos 08, que aumentó bastante la duración del disco, así que aquí se lanzaron a Cannibal Cores con un álbum mucho más grande más brutal, vamos con los temas The Time to Kill is Now el primer tema brutal del Kill, empieza el rey de los trémolos de este tema, así puro trémolo The Time to Kill is Now, un grito brutal empieza y le canta aquí a Fisher con gritos brutales full velocidad intensa, percusión, fraseo, brutal velocidad solo, riff, trémolo, trincado, neurótico brutal intenso, la full velocidad, los riffs, frenada y trémolo así, con aceleración y el coro, así The Time to Kill is Now, todo el rato, dice dice, el momento de matar es ahora, nos vemos venir a una milla distancia reunidos para matar a la llanura desolada sin miedo a nuestras mentes, odio puro a nuestros corazones error de cálculo, nuestras fuerzas, sucesión, tomamos una ligera y te haremos pagar el orgullo los dejó indefensos, no hay piedad para la arrogancia se apresura a luchar contra nosotros, como tiene que hablar todo como de pelea, de hora de matar y todo eso no dudes en nuestra convicción de matar, puro odio después viene el Make Them Suffer también de los mejores temas riff potente, aplastante, los gritos brutal suffer, los riff potentes percusión, esto también fue incluido muchas giras después percusión brutal, riff obtuso, disonante, full velocidad, velocidad intensa y los fraseo brutal, Cannibal Corpse aquí es su mejor momento riff y ahí habla de de suffer riff potente, intenso, el coro, así de aceleración make them suffer o el de playful cessation ahí habla como hácelos sufrir, el dolor extremo es lo que necesitan sentir por el resto de sus vidas miseria, hácelos sufrir mientras suplican que se hace totalmente desmoralizado y algo de la extinción masiva maldito por complacer la sobremesía y la razón de su martirio nunca la sabrán hácelos sufrir, de eso se trata los dos primeros el primero es el matar y después hácelos sufrir, después viene murder worship tema 3, con trémolo full riff, velocidad aplastante aquí el álbum de los trémolos full intenso, velocidad guitarra, punzante, rasgueo incesante la velocidad, sonido brutal un rasgueo brutal, acá tiene una parte que tiene un rasgueo así brutal intenso, así esa parte como la más brutal con cambios y la aceleración a voz de Fisher adoración del asesinato homenaje a nuestro dios, el acto de matar nos lleva más cerca devoción su fraya arterial pinta el templo de rojo el advenimiento de nuestro maestro nos trajo la muerte de gritos de esto así llena estos pasillos sangrados él parece un papá de sanos, espera a todos ahora habla aquí como de adoración al al asesinato después viene necro sadistic warning, tema número 4 ya vamos en el 4 son bastantes temas rasgueo horripotente en velocidad rasgueo, percusión, voz de Fisher brutal blasfist, aceleración full fraseo, rasgueo, punzante, velocidad, aceleración warning, necro sadistic warning ahí como que repite de un rato gritos brutal, intenso, full blasfist, gritos brutales solo increíble y complejo aquí advertencia necro sadistica hordas de muertos de recomposición rodean a los aldeanos víctimas despreocupadas, destrozadas y maltratadas mutilar, desentrañar, amputar y matar y violar bastante fuerte y los solos de pato o brian así brutales en este tema five nails through the neck cinco clavos en el cuello repulsante, blasfist, voz brutal fishers, rip, rasgueo, golpe de batería rip extenso, los golpes, rip, rasgueo, violento, intenso full blasfist, intenso y los rip complejos brutales una maravilla este este disco una velocidad déjalo inconsciente con cloroformo, tachola de captura arrastra el cuerpo al doble lleva el cautivo a casa cinco clavos, el martillo lo golpea son como letras de tortura así, sufre despiadado no solo de pato o brian la víctima de la tortura yace sin vida así como la letra hay que reundar maya el mundo interior nunca lo sabrá también se aplica como a nails como uña o clavo, uña algo que se entierre después viene purification by fire purification by fire rip agresivo, brutal, percusión intensa los rip eclécticos intenso, brutal, rip, repitido la salera, golpeteo, brutal rasgueo intenso, golpes brutales, rasgueo potentes ya vamos en el tema número 6 ya habla de purificación por fuego todo el tema del quemarse de ardor eterno cuerpo carbonizado de ese estilo aquí voy a reundar pues viene dead walking terror dead walking terror tema número 7 dead walking terror rip pulsante, cambio de percusión colgante fraseo, fiche, brutal rasgueo la voz cambio intenso rip potente, intenso rasgueo potente la voz fiche, brutal terror que camina de la muerte habla de la noche de la muerte de los cuchillos terror que camina de la muerte dice terror que camina de la muerte tortura mental lenta terror que camina de la muerte atormentador psíquico más o menos la letra y aquí viene el famoso barbaric blood guionics supuestamente como garrota algo así y bueno ese tema con rip brutal quiebre, cambio aceleración full brutal fiche, intenso pausa rip rasgueo brutal eso rasgueo lento intenso con velocidad intensa de aceleración full velocidad y los rip pulsantes habla de plug guionics bárbaros moviendo a cerrar de la cuartura noche con odio endureció en la batalla sus ojos anticipar el golpe quirúrgico violencia la forma más pura cualido moviéndose a través de la cobertura noche con odio endurecido por la batalla de sus ojos anticipar el golpe quirúrgico víctimas desprevenidas agonía traumatizante todo como tema de asesino de disciplina of revenge tema número 9 sonido bajo pieza con la base y rip cambio blasted los rip delirante rip pulsante full rip disonante solo indicado full percusión blasted y rip potente fraseo de fischer full percusión fraseo intenso todo una brutalidad la disciplina de la venganza la paciencia es mi aliada el diseño no debe presurarse pero hace mucho tiempo nunca dejé mi mente mi rabia debe ser controlada mis planes requieren tiempo mi rabia debe ser controlada hasta que sea el momento adecuado venganza es como de venganza la victoria era segura nunca la vieron venir años de planificación han dado sus frutos voz en el interior silenciada todo tiene que ver con venganza y esas cosas el disciplino revenge después viene brain removal device tema número 10 rip complejo full velocidad aceleración quiebre brutal los rip trémolos aquí igual los trémolos percusión brutal de aceleración ya vamos al tema 10 rip corte full percusión cambio rip intenso complejo cambio rip brutal intenso plástico aquí dice dispositivo de extracción de cerebro cabezas quitadas o rostros ya sea la vispide picado y hackeado su cuerpo desprendido los ojos y los dientes se rompen absolutamente actos espantosos artilugio para cabezas huecas me está obligando a darme cuenta de la obsesión cerebral por dentro de mi realidad dispositivo de extracción de cerebro la muerte es todo lo que conozco que raro un dispositivo debe haber uno hay algunos que no tienen cerebro también ya y después viene maníacal o maníaco rip complejo full percusión blast bismo de energía garficha rey intenso full rip complejo full percusión rasgueo rotar los golpes tambor los cortes aquí habla maníaco rabia tomando el control de mi mente llevándome a matar sin piedad veo rojo sangre mis manos cuchillos psicópata como todos los pensamientos batería frenética cortes colgados de cara en techo y pared ese es como el del asesino del el de los el de los el de los trozos de víctimas cubran en el suelo es como que tiene que ver con el jeyne brazos de piel y todas esas cuestiones también a lo mejor algunos tan dedicados algunos asesinos después viene el dos es su tema número doce submerging in boiling fresh como sumergido en carne caliente la cosa rip potente percusión brutal fluidez aceleración velocidad los rip percusión la aceleración golpeteo full aceleración y lo solo intrincado dice sumergido en carne hirviendo colgándose a una tina de lodo purifacto de dos ranos de composición nunca antes encontrado claro aquí como todo el detalle así desaparecido verse mientras espera mi vida va a hervir luchar es inútil mi cuerpo ahora es parte del lodo enfermo esta cabrón más licuado que he acumulado esta completa buena sí bastante fuerte aquí en la letra y el último y ese es el último tema y después viene infinite misery que es instrumental que tiene un riff potente rasgueo percusión blasfee los riffs potentes riff cambio melódico los solo pausa los solomónicos y termina con blasfee al final y ese sería el kill el famoso kill álbum para mí uno de los mejores de caníbal más potente más violento tiene una velocidad tiene una dinámica escúchelo con paciencia de lo mejor de caníbal con gusto haber hecho esta reseña bueno vamos a seguir adelante con distintos grupos de todo tipo saludo a todos cuídense mucho en la pandemia que se viene fuerte espero que que estemos todos bien ok hasta luego que se vengan a seguir con los mejores con los mejores Gracias.